... Pues esta noche nos venimos al restaurante Cielo en Nueva Andalucía... ...y estas mesas que ahora ven ustedes vacías van a estar llenas... ...de amigos que van a disfrutar de una maravillosa actuación... ...y es que volvemos a acompañar a nuestro querido amigo, empresario y cantante... ...Frank Camelot, esta noche la voz de Frank Camelot va a llegar al cielo... ...con sus temas que ya saben ustedes que le cantan maravillosamente bien... ...y por supuesto siempre con Ella es mi sur, esta canción, este himno de Marbella... ...bueno pues vamos a disfrutar con amigos que van a venir, vamos a hablar con ellos... ...seguramente que la comida va a estar maravillosa... ...pero yo antes que todo voy a buscar a nuestro compañero Frank... ...para que nos hable un poco de cómo va a ser esta temporada... ...este final de año que queda ya en sus actuaciones y promociones musicales... ...pues nosotros que nos gusta tanto el agua, la cascada, escuchando detrás... ...estamos con Frank Camelot, buenas noches... ¿Cómo estás mi niño? Muy bien. Después de habernos tirado en República Dominicana de cascadas de agua... ...estas son más sencillas, eh... ...estas no las vamos a tirar... ...bastante más, eh... ...eh, con lo bien que lo pasamos... ...nos rimos mucho, la verdad que sí, nos rimos mucho... ...nosotros siempre que estamos juntos lo pasamos bien... ...hoy estamos en el restaurante Cielo... ...y es que aunque se haya pasado, digamos, el fulgor del verano... ...todavía se puede salir, disfrutar del tiempo maravilloso... ...y de los buenos restaurantes... ...del buen calor, eh, porque todavía queda mucho calor, eh... ...sí, la verdad es que este restaurante es muy bonito... ...es uno de los restaurantes para mí más bonitos que hay en Marbella... ...y vamos a disfrutar hoy un poquitín de Frank Cámero, de sus canciones... ...y de la gente que venimos aquí a disfrutar de la comida, gastronomía de aquí... ...y bueno, pues, eh, una noche más. Una noche más, una noche con amigos que te acompañan... ...además hemos, eh, hemos visto hace poco... ...que ha salido ese resumen que durante, pues, más de dos años... ...ha estado hablando con gente para que dijera ya en Misura, ya en Marbella... ...hemos visto famosos empresarios, gente normal del mercado, ¿no?... ...y es que esa canción sigue siendo el himno que la gente escucha... ...porque, claro, describe también esta ciudad que es inevitable escucharla, ¿no?... ...bueno, sí, ya sabes tú que esa canción fue una apuesta muy fuerte mía por Marbella... ...yo creo que tú inclusive, eh, me has hecho mucho, mucho favor también... ...de presentarla en Madrid, la hemos presentado en muchos sitios también... ...como tú dices, en el mercado, en muchos sitios hemos hecho... ...y yo creo que la gente está asimilando que esa canción es la canción de Marbella... ...la verdad que es una canción muy especial, es una canción hecha para el pueblo de Marbella... ...y yo creo que está gustando mucho. Yo creo que lo único que falta es que pronto se haga un videoclip maravilloso con esa canción... ...habría que hacer un videoclip en condiciones. Yo creo que sí, yo creo que se va a hacer, seguro. ¿Verdad? Seguro. Bueno, esta noche entonces lo que vamos a hacer es disfrutar con nuestros amigos... ...disfrutar de la cena y escuchar tu voz que llega al cielo como el restaurante. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 Ella es mi sol, mi alma, mi estrella, llena de amor Mi gente buena, ella es el mal, ella es tan bella, llena de sol Mi gente buena, ella es mi sol, mi alma, mi estrella, llena de sol Mi alma, mi estrella, llena de amor Mi gente buena, ella es el mal, ella es tan bella, llena de sol Ella es maravillosa ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!